Tengo mi luna de estrella y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada después de mi corazón Tengo la luna de cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, si tengo tu cariño, no quiero nada más Y cuando me mira, me mira, me mira, me siento feliz Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz ¡Vamos! Con mi maravilloso es querido, me siento la falta de sol Y no es como que la nieve, no es como que la nieve, me parece que el dolor Y cuando la tarde se mira y todo se pierda en un lugar Si mi camino se ilumina, mi camino se ilumina, si no vuelve el camino ¡Vamos! Con mi maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 contigo me siento feliz ¡Vamos! Con mi maravilloso es quererte así ¡Vamos! Con mi maravilloso es quererte así ¡Vamos! Con mi maravilloso es quererte así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!